Fui al cine, fui a ver Luisa, que es la ópera prima de un director, Gonzalo Calzada. Y bueno, una mañana el gato no la despierta, suena el despertador, ella se había quedado dormida y el gato estaba muerto. Es un momento muy triste de la película porque era todo lo que ella tenía. Al lado mío había gente llorando y yo me hice la fuerte. Hace un paquete, grande, lo envuelve y lo pone dentro de una caja roja. Y ahí va un colectivo con su caja roja, con papel araña plastificado, la caja forrada. Se mete en un negocio y se compra un par de muletas, nuevas. Casi sin practicar, se disfraza, mete una patita adentro, se pone otra ropa y va tempranito a ocupar el lugar del rengo. Y cuando el rengo llega le dice, ¿qué está haciendo? Ese es mi lugar. Y empiezan a discutir, pero el rengo bueno, solidario, compañero, amoroso, se gana unas moneditas. Está contenta. Pero claro, dos rengos sentados juntos, es como que no quedaba bien. Ya vuelve y dice que no tuvo que llamar al electricista porque se le arregló sola la luz. Se le había pagado el portero. O sea, qué gesto tan noble, ¿no? Y el señor este, el renguito, qué bien que trabaja. Regras, Leonor Manson, muy bien. Es una excelente actriz, a mí siempre me gustó. Y estaba sin trabajar, no sé por qué. El resto de la gente yo no las conozco. O sea, el encargado es una persona conocida, pero yo no la conocía. Es como que las actuaciones están muy buenas, pero el guión es como que quizá le faltaría algo. Es un muy buen guión, pero le faltaría algo. No me deja mucho. Y la película es muy como lúmule, como muy rígida, muy... No sé, muy estructurada. Quizá eso hace que yo no pueda clasificar con más felizas. No es una película para diez. Ni siquiera es para nueve. Te podría decir ocho y medio. Termino de verla, salgo del cine y digo, y ahí está, ahí está, es una linda película. Se puede ver, la puedo recomendar, pero... es fantástico. Ocho. Ocho felizas. Pero... No. Es.